Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Soy Kestenovitis Bueno chicos, hoy lo que vamos a hacer Ya que en el anterior capítulo conseguimos Hierro, fuimos a una cueva, bueno, una cueva caca, bueno, no pasa nada Ya han crecido los cultivos Hoy vamos a hacer una cosa que tenía mucha prevista Claro, dije en el anterior capítulo Hoy vamos a... No vamos ahí a explorar porque todavía no conozco de la zona Pero voy a tener que fuera de cámaras, conozco un poco más para medir Para, por ejemplo, por allá, por allá, vale, chicos, no quiero alejarme tanto Vamos a hacer un poco de construcción en casa porque cuando tú entras en esta casa Dices, ¿qué casa? Pues bueno, chicos, hoy vamos a mejorar esta casa Hoy vamos a mejorar esta casa, no quiero hacer nada más Y bueno chicos, voy a quitar esto Si aquí... Espera Hoy vamos a hacer construcciones Que se quede, que se quede Mira, si no está suscrito Suscríbete ya, chaval Después voy a perder un buen contenido ¿Por qué quitas esto? Quiero... Si es que ya me he cansado de estar con... Con caca Si en un futuro no me gusta, pues lo cambio Vale No... Vale, eh... Voy a poner... Bueno... Vale, tengo el cristal, chavales Voy a poner de este porque me gusta más, vale Y bueno... Lo tenía todo currado o no Vale... Es el cristal que me quedó de este Ventana de aquí al lado De este Vale... Y bueno, ya sabes que... Madre mía, ahora... Se van a meter los monstruos y me van a violar, chavales Cristales de esto que me he gustado, chavales Yo no sé por qué lo llamo, chavales Vale... Decoración porque... Tú... Yo se metí cuando... Si no me he fijado, no me gusta la casa que tenemos ¿Cómo? No... A ver, sí me gusta, pero... Ah, por cierto, si os gusta la serie, suscribiros Vamos a poner el cristal Bien Ole, ole Vamos, chicos No, no me falle Bien Bien, 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 bien Ole Pues bueno, chicos, ha quedado muy bien, eh Vale, pues hoy vamos a hacer... ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a tapar esto ¿Por qué lo va a tapar? Mira Yo generalmente digo... No me gusta esta zona así Porque es como todo abierta Y... Antes decía no, pero ahora sí Vale, pues vamos a tapar esto Eh... Esto Me cuesta mucho el móvil, eh Pero es que en Play... Madre mía Construyo más rápido que qué Vale Bien... Bien... Ha quedado... Ha costado, eh Ha costado, chavales Habíamos terminado Vale, vamos... Vale, vamos... ¿Qué estoy por hacer? Pero voy a hacer esta cosa aquí Qué raro ¿Por qué tapar esta habitación? Vamos a ver si queda bien No me ha quedado madera, chicos En el siguiente capítulo Intentaré terminar O fuera de cámara O fuera de cámara Vale 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 ¿Cómo está quedando, eh? Vamos Vamos que los vamos A ver Voy a poner una segunda cristalera Pero si tengo que poner Algo aquí Eh... Quitaré la cristalera Vale, chicos Por lo menos Eh... No quiero 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 Ya se la es así Más pequeñito Eh... Voy a hacer De 16 Porque lo único Se puede hacer Tengo que hacer Una mesa de creativo Vamos a la mesa de creativo A veces se me oye Siempre digo A veces se me oye El audio Siempre Es tocar Cataplina Vale Ya tenemos madera Vamos a construir esto Vale, chicos Mira cómo está quedando Esta zonita Muy chula, eh Está quedando Chulísima Vale, pues Joder, mira Vamos a ver La casa Porque no hay mierda Tú dentro Ya has visto un cambio De verdad Has visto un cambio Un cambio chulísimo Mira Pegan Pegan Mira qué chulo, eh Voy a ver A ver si tengo lana Tengo Tengo Blanca Tengo siete de lana ¿Cómo se hacía las alfombras? No me acuerdo bien Perfectamente Vamos a esperar Alfombra roja Dos lanas rojas Y como Son yo Las lanas rojas La flor A ver Tengo rojo Vale, aquí tengo Rojo Vale Ahora Vamos Vamos Voy a poner Dos bloques Vamos Y así Hacer Nuestra zona Vale Nuestra zona No es nada Vale Voy a poner La Qué bonito ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno 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 Qué elegant A ver No sé Esto es raro No sé Está chula De verdad En serio Es el más Vale Bien Ahora Vamos A ponerlo Bien Oh papi Llega No Aquí no lo voy a poner Vale No pensé No pensé Que lo iba a poner Hasta aquí Voy a ponerlo Hasta ahí Oh Dios Ahora sí que ha cambiado La casa Voy a poner Unas puertitas Y me despido Chavales Voy a hacerlo Con esta madera Porque Casi nunca La utilizo Y voy a utilizar Para las puertas Porque mira Un Tres Vale Aquí Y aquí Y vamos a utilizar Para otras puertas Antes 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 Cuando se hacía Una puerta Era de una En el minecraft Anterior Pero Como Me tiran Nueva versión Pues bueno No puedo hacer Nada Dios papi Es Que te cagas En las Y encima Las mismas Puertas Espero que ya Gusta